El juez promiscuo penal de Maicao, Miguel Ángel Martínez Cabello, falleció en la clínica Alta Complejidad debido a varios impactos de arma de fuego que recibió cuando trató de defenderse de un atraco por el sector del Parque Los Varaos sobre la carrera 11 de Valledupar. En este hecho murió uno de los presuntos delincuentes en un cruce de disparo. El juez de 42 años luchaba por su vida desde hace 7 días debido a los impactos de arma de fuego. Cabe mencionar que el pasado miércoles le fue amputada su pierna izquierda, todo esto para salvarle la vida, pero lastimosamente su corazón se apagó. En este crimen registrado el sábado pasado también falleció en el lugar de los hechos Michael de Jesús Jiménez de 27 años, quien era el atracador y le propinó los disparos al juez Jiménez. En el año 2022 fue capturado por el supuesto delito de hurto. El juez Miguel Ángel Martínez Cabello tenía 42 años y era natural de Valledupar. Cabe señalar que este acto criminal dejó también a otro ladrón herido, quien participó en el intento de atraco y se encuentra en un centro asistencial.